Hola, hola chicas, yo soy Jess, bienvenidas a mi canal Jorik. Hoy les quiero pues compartir e invitarlas a que vengan junto conmigo. Me ha tocado este día componer mi cuarto closet aproximadamente como dos, tres meses que no lo hago desde antes de dar a luz a Aroncito y ya este cuarto pide a gritos que lo necesita y muchos de ustedes pues me han pedido que les comparta como limpio mis zapatos que están así mostrados si no están en cajas, como limpio las bolsas, como ordeno mi closet. Entonces creo que es un bonito momento para compartir con ustedes y que no se me haga así como tan difícil y tan esforzado. Y bueno, si son nuevas en mi canal pues no olviden suscribirse, es completamente gratis y pues yo súper feliz que ustedes se suscriban y ahora sí, vamos a comenzar con este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!